Los números enteros. Conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros está compuesto por los números negativos, el cero y los números naturales. Los números negativos, el cero y los números naturales. Los números negativos llevan el signo menos delante de ellos, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. En cambio, los números positivos no necesitan llevar el signo más, no llevan, aunque en algunos casos se les anota. Ejemplo del uso de números negativos. Se utilizan para registrar temperaturas bajo cero. Por ejemplo, la temperatura en el Illimani es de menos 20 grados centígrados. Podemos utilizar para asignar los pisos de un edificio. La planta baja viene a ser piso cero, luego viene piso 1, piso 2, etc. Al sótano le asignamos el piso menos 1, el segundo sótano piso menos 2. También se utiliza en las valencias, estados de oxidación en los elementos químicos. Por ejemplo, el oxígeno tiene un estado de oxidación de menos 2, el flúor de menos 1. Indiquemos si el número es positivo o negativo. Tengo una deuda de 90 pesos. Como no tengo ese dinero, estoy debiendo 90 pesos. Signo negativo. La temperatura es de 7 grados bajo cero. Estamos hablando de menos 7 grados centígrados. Tengo ahorrados 200 bolivianos. Tengo ahorrados, por lo tanto es positivo. El hecho ocurrió 100 años antes de Cristo. Negativo. Antes. El ascensor está en el quinto subsuelo. Negativo. La temperatura es de 20 grados. Positivo. Un buzo está a 200 metros de profundidad. Nivel de referencia, cero sobre el nivel del mar. Por lo tanto, las medidas bajo el nivel del mar son negativos. La recta de los números enteros. En el medio va el cero y a su derecha están los positivos y a su izquierda están los negativos. Debemos comprender lo siguiente. Analizando el número 2, tenemos las siguientes conclusiones. Todos los números que están a su derecha son sus mayores. Todos los números que están a la derecha del 2 son mayores que el 2. 5 mayor que 2, 4 mayor que 2, 3 mayor que 2 y así. Y los de su izquierda son sus menores. El menos 2 es menor que el 2, el menos 1 menor que el 2, el menos 8 igual. En este caso, por ejemplo, si yo comparo menos 5 y menos 4, yo sé que el menos 4 es mayor que menos 5. ¿Por qué? Porque menos 4 está a la derecha del menos 5. Módulo de un entero. El módulo valor absoluto de un número entero es su distancia al cero en la recta numérica y siempre es positiva. Su símbolo es dos líneas verticales. Se lee módulo de x. Acá tenemos, por ejemplo, el menos 5. Su distancia del menos 5 al cero es 5. Valor absoluto de menos 5, 5. Valor absoluto de 4 es 4. ¿Por qué? Porque la distancia del 4 al cero es 4. Números opuestos. Tienen distintos signos y el mismo módulo. Por ejemplo, tenemos al menos 3 y al 3. Son números opuestos porque tienen distintos signos. Menos 3 y 3 y sus módulos son iguales. Valor absoluto de 3, 3. Valor absoluto de menos 3, 3. Su módulo es igual. Números consecutivos. Tenemos al 3, 4 y 5. Como están, el uno al lado del otro son consecutivos. 3, corte. Adición y sustracción de números enteros. Comúnmente conocido como suma y resta. Recordemos lo que hacíamos en primaria con los números naturales. 4 más 6 igual a 10. 10 menos 9 igual a 1. Signos iguales. Signos diferentes. Si son signos iguales, estamos sumando. Signos diferentes, estamos restando. Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Continuando con la adición y sustracción de números enteros, tenemos lo siguiente. En los números enteros, aparte de lo aprendido en los números naturales, se tiene. Menos 3 menos 4 igual a menos 7. 4 más 8 igual a 12. Signos iguales se suman, manteniendo su signo. El 3 y el 4 tienen los dos signos negativos. En si os sumo, 3 más 4 es 7, manteniendo su signo, que es el menos. En aquí, de la misma manera, aquí hay un, el 4 es positivo. 4 más 8, 12. 8 menos 4, 4. 6 menos 9, menos 3. Signos diferentes se restan, manteniendo el signo del número que tenga el mayor módulo. 8 menos 4. El 8 tiene mayor módulo que 4, por lo tanto, estamos manteniendo el signo positivo del 8, por eso le colocamos 4. 6 menos 9 es menos 3, ¿por qué? Porque el menos 9 tiene más módulo que 6, por lo tanto, respetamos el signo del menos 9. Algunos ejercicios resueltos. Ejemplo 1. El ejercicio es 7 menos 8 más 4 menos 10 más 6 menos 5 más 7. Lo primero que hacemos es marcar todos los que son positivos. El 7, el 7, el 4, el 6 y el 7 son positivos. Sumando nos sale 24. Ahora también sumamos a los del signo negativo. Menos 8 menos 10 menos 10 menos 5, lo cual nos da menos 23. 24 menos 23 es 1. Ejemplo 2. Tenemos al 6 menos 7 más 4 menos 3 menos 8 más 9. Igual marcamos al 6, al 4 y al 9. Nos da 19. Los negativos. Menos 7 menos 7 menos 3 menos 8. Nos va a dar eso menos 18. 19 menos 18 nos da 1. Ejemplo 3. 5 más 8 menos 9 menos 6 más 6 menos 7. De la misma forma marcamos al 5, al 8 y al 6, lo cual nos da 19. Menos 9 menos 6 menos 7 nos va a dar menos 22. 19 menos 22 es menos 3. Ley de signos. En esta parte multiplicaremos los signos. Más por más, más. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Entonces la multiplicación de signos iguales es positivo y la multiplicación de signos diferentes es negativo. Algunos ejercicios resueltos. Ejemplo 4. Tenemos 7 más 3 menos 8. Resolvemos lo del paréntesis. Que le hemos marcado de esta manera. Copiamos al 7 y lo del paréntesis nos sale menos 5. 3 menos 8 es menos 5. Luego decimos que más por menos, menos. Y nos queda 7 menos 5, lo cual nos da 2. Ejemplo 5. 5 más 8, menos 7 más 6. Como verán ya están agrupados con paréntesis. Marcamos para ir diferenciando a cada uno. 5 más 8, 13. Menos 7 más 6, también 13. Cabe notar que aquí hay un signo positivo. Entonces nosotros decimos primero más, más por más, más. Menos por más, menos por más, menos. 13 menos 13 me va a dar 0. Ejemplo 6. Tenemos menos 7 más 4, menos 7 menos 9. Igual están agrupados. Y pues comenzamos a trabajar. Decimos. Este signo negativo sigue se está manteniendo. 7 menos 9 es menos 2. Menos por más, menos, pues nos queda menos 11. Menos por menos, más. Y nos va a quedar el más 2. Menos 11 más 2 me va a dar menos 9. Con eso terminamos el video de hoy. No olvides de suscribirte y dejar tu like. Hasta el siguiente video.